Pantalla de video, iniciamos, el segundo disco compacto, iniciamos Puebla, Puebla, 18 de noviembre de 1990 Nace en San Baltasar, Campeche, un sonido proponiéndose una meta Conquistar el gusto de la fútbol Haciendo que nuestra música te haga vibrar Con la selección más profesional de nuestra música Hoy he venido a verte Cabalgos sobre sueños, innecesarios y rotos Te presentamos la más alta calidad en audio Con la sonorización más profesional en el sistema estéreo La máxima calidad que se distingue de la monotonía Iluminación multicolor, algo que hemos logrado a través de todos estos años Porque un sonido no nace de la noche a la mañana Porque gracias a la experiencia que hemos adquirido Podemos hacer de tu evento algo inolvidable Llegó el momento de disfrutar al máximo cada instante de nuestra nueva producción Bajo la conducción de Miguel Martínez Que te presenta al increíble Samurai El audio, la música y el sabor El increíble Samurai El más sabroso El más sabroso Bueno pues ahí está para el pintufo Y bueno también nos acompaña Marcos Que está presente con nosotros Salud para el chicharrín Y los malditos hippies Para la hermosa tenía sus pequeños Luis y Wendy Que hoy vinieron al baile Los pequeños Luis y Wendy Vamos a dejar el siguiente tema Y qué les parece si arrancamos Este compacto con una de las grandes canciones Que la banda nos pide Vamos a complacer este tema Y viene una de las grandes cumbias Para que tú agarres a tu pareja Y le pongas sabor con esa canción Vamos a bailar el tema que nos dice Mala mujer Vamos a bailar el tema Se llama Eres una engañadora Empusera Mentirosa Eres una engañadora El más sabroso Mala mujer Venga, salvo para Chesman y Carol Malditos hippies Chica Samurai Está fingiendo Está fingiendo Que me quiere Que me ama Pero es mentira Para Susi, Jaimito Y nada más Chica Samurai Malditos hippies Ya me inquieto Ya llegaron Ya me inquieto Que me quiere Que me ama Pero es mentira Todo es engaño Y nada más Venga, salvo el paseo Para mi compadre Geo Y su esposa Adriana Para Sexis Abrocongueras El pequeño Geo Y los cuellos negros Sexis Abrocongueras Las niñas Giles Llega Samurai Fresa de Tepesala Flexis Ux Garechel Batania Primos del Ocho Y la chiquita Pilar María Ahora Como dice Si va a llovilla viviera Con la maldita rana Sanduviera Ya no vive Nosotros levantamos La mejor bandera Unos ranas de la noche Para el pueblo Y el Navarro En Rábano Ede Ferra Vaquero La maldita mali Maldilla Para mis ahijados La rana Cumbia Miguel Martínez Vas a bailar Es así Vale la música Dejé de bailar Esa noche Se vinieron a reportar Ese pique de paz De su canalista El verde Para el flaco Y el rana Para la banda Del artículo 25 A ver el sabor Engañadora 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 La buena música La buena música La buena música Es sabrosa Veamos a todos Níos malos Níos malos Aguante Quismanalco Desde Buenconcigo Venimos A San Pedro Y a Cuistama Llegamos Solo a perseguir Su aniversario Mami María Vito Geño El famoso Miguelón Siempre siguiendo Tu huella La fuerza letal Hueco Salsa La ciudad de la pólvora Cumbiazo Para ellos Engañadora 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 Ahora El hueso 41 Llegamos Los vecinos De la cumbia Dice Hueso 26 27 28 Va la huesomanía Mi compadre Roberto El hueso es uno Y la desfapanante Miria Caminando La rosa Me encontré Que cada vez Te lo decía Vene Siempre Tamaré El padre Vene Pago Todo su amor El más sabroso Engañadora 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 Vamos a mirar Engañadora Engañadora Oye Engañadora Ven Vene Oye Escúchala Para el travel Recordando a sus hinchis Y también a su granota Candelosos Sabrosos Ediluki Gato Barrio Gigante Palamatas Zagatepec Imperiales Imperiales Del sabor Para moicanos Y moicanitas De Choluna El panas Armazón Dragones Del amor Inzaparables De Choluna Arillas Corazón De Cristal A pañitos Dorados Balarrilla Panzona Allá en el cielo San Pedrito Yacuitlota El más sabroso Sabroso El más sabroso Miguel Martínez El más sabroso El más sabroso Escúchala Ahí va el favor Una engañadora Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Venga los sabroso Miguel Martínez Engañadora Ahora escúchala Sabrosa Digo malos Para que te desagüenito De aquí es malarco Digo malos Está fingiendo Está fingiendo Que me quiere Que me ama Pero es mentira Venga para que te desagüenito Venga para que te desagüenito Y Susi Sus pequeños Y Amilet Y Diego Malditos hippies Llega Samurai Yesman y Harold Sabroso Cucumbia ¿Cómo se llama? Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Para Micalucha Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Negra Para todos los moicanos De Choluna Esa noche Micalucha Dice Sabroso Cucumbia 11 aniversario De la papipanía Miguel y el Edi El Camino El Rioj El Rojo El Giovanni Y el Lobo Ando Maravillis Eduardo David César Leo Juanito y Jorge Trili Bello Ando del Ocho Dani Boy Nacho para el Chito Israel Para el Jaivas Para Kreme Venga para el Brian Primo del Ocho Y Papi Manía Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Miguel Martínez Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora 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 Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Bueno pues amigos Son uno de los grandes clásicos De Colombia Engañadora Señores Eso es ¿Cómo se se mueve? Muévanse como anoche Así 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 Sale Vamos a reventarnos Esa rola ecuatoriana Que la que está pegando Con todo el tubo Del sabor de Miguel Y hoy Vamos a sacar esta rola A toda la gente de San Juanito Tianguis Manalco Que nos está acompañando Esa noche también En salud especial Hoy Hoy queremos dar la bienvenida especial A Jaimito y Susi Sus pequeños Yamilet y Diego También para mi compadre Geo Su esposa Adri Para todas las sexys Abrolcongueras Para Tania Sexys Abrolcongueras Bueno mis amigos Vamos a sacar esta rola Y hoy queremos dedicar El tema de Despacito Que bonito tema A ritmo del Ecuador Para que la escuche La gente de San Peter Vamos a bailar Para saludar a la familia La familia Campos Jiménez A la familia Gómez Allá en el norte de Chicago Illinois Vamos a bailar Despacito Así se llama este tema 2017 Desde donde la tierra Tembló Para ti Porque esta mano Si canta lindo Vamos a reveterlos a esta ecuatoriana El éxito de Miguel Miguel Martín 2017 Desde donde la tierra Tembló En Ecuador Para ti Porque esta mano Tu si canta lindo Vamos a ver Escúchale Pero dígale que sí Que soy yo Véngase un para víctor Y los malditos hipis Jaipito Oye Jaime Dígale que sí Que soy yo Malditos hipis Solo escuchando el oído Del Miguel Vamos a ver Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar Leximanía Que tu mirada Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Que culpa tiene la flor De haber nacido en el campo Amar de tanto La pura raza loca Machitos Escuadrón Varechín Y la gran raza loca Simón ese El más sabroso Ya Ya me está gustando más del olor Para las malditas Ranas Para Oaxaco y el mal hecho Varecueres Y el chile ¿Cómo se llama? Despacito Quiero respirar tu cuerpo Despacito En el alcanzable Lo alcanzas Al gigante lo pisaste A los dos juntitos Te los acabaste Despacito Ponegito de guerra Bien 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 La famosa güera Tres de mayo Siempre con los mejores Budas inquietos De la maldita libertad Saburay Madrazo Para ellos El increíble Sonido Saburay Y dice Toda la pantromanía Sonido Blase Producciones Debo Mix Es Junior Para José Uno y dos Inés El mamoso Miguelón El más sabroso Y te olvides Tu apellido Pancito 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 Sobre Sobre Para el saguillo El hijo de Armando Para el saguillo El más sabroso Eres malicia Con la cabeza El se trabe El hueso Cuarenta y uno De papacitos De la cumbia Para el shopper Allí en el cielo Esa belleza Es un ropa en cabeza Pero va a montarla aquí Venga para Marcos Y malditos Yimis Siempre con el El increíble Sonido Saburay Ajá Yo soy Ese piojo Quitó la papimanía Corre que borra Brinque que brinque Se dan los llegados Malditos guerraros De San Luis Dos espantes Cumen y dos El bachata Y el bala Para el chilis Que el loco Timón Echuki Chipole Perico Oye y siempre El más sabroso Cucuncumbia Solo de la mitad Del mundo Despacito El increíble Sonido Samurá Bueno ya que les inseparables De Cholula Miguel Martínez No te fallamos Con la UDG Unión de Grifos Flores Alexia Rubén Y todos que cantaron El más sabroso Para mi rellito De la libertad Campanita Martínez Takahete De parte de Ángeles Inseparables De Cholula Pasito 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 El pisupo Maldito sirve La bata que separa La nalga Siempre con el Miguel El más sabroso San Juanito De X Manalco Para Vani Allá la Miguel Hidalgo Vani de la Miguel Hidalgo Escúchala Oye Si canta lindo Solo te quiero decir Oye Pero dígame que sí El club baila como puedas Rona Seo Héctor Belén Viera Alejandro Ranita Tere Vani de la Miguel Hidalgo Dos pechones de la loma Doniz Amor Anita Sus dos corazones Dulce y Rosa René Su pequeño Lissandro Hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Díos malos San Juanito De X Manalco El más sabroso Mala guarita Miss El Lobo Y el Lalo El Golo El Luis El más sabroso Para los cegados de las malditas ranas De la noche Dios y el amor Gran familia El huevo Un paño rojo Sabroso El increíble sonido Samurai ¿Cómo se llama? Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Para toda la gente linda de San Pites Y a Juitralpa Quiero desnudarte besos Que bonito la baila El más sabroso El más sabroso Esas ranas Hay Jalos de Miguel El más sabroso Venga para todos los cholos de la antiga La gran familia De salida con la yoga en el hueso 48 Samor Candy Hueso 50 Samor Vicky 49 Donde quiera Quierle Toda la hueso manía Los chicos winner Sandy Mayín 1 y 2 El chete rolas El pato Yo soy Lito Ángela Esa managua Vanetilín Depacito Que para las nalgas por el samurái El cuca Esa sí El increíble sonido Samurái Solo despacito Venga por ahí No soy tan tan lindo Primero México Segundo Atlixco Tercero Pachuca Ahora San Pedro Muy trato Ya está apoyando al más sabroso Para el chavita de la México 83 Puebla, Puebla Siempre con la doble M Miguel Martínez Sabes que ya llevo rato mirándote Ahora tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino Salud para los Dux Y Sex Pistols Para la Bata de Osorco Mancho Bote Chupas Gordo Tranqui Churro Chupas Borro Para David Calijos El Maxi Churro El dragón y el bobo Vato Allí en Filadelfia El más sabroso Como mi sentido va pidiendo más Es de que tomarlo sin ningún apuro Para Jacqueline Jamalucan Desapacito No los chocos sabrosos Como despacito Deja que te diga cosas al oído Oye despacito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito El más sabroso El más sabroso Tiempo la pared de tu laberinto Vamos a ver a para el travel Con los manuscritos Quiero verme cantar Quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Tus lugares favoritos Quiero ser tu ritmo Déjame sobrepasar las zonas de peligro Tani Chicharrín Quiero tus gritos Para Tani Chicharrín Su pequeño Luis Y Wendy Malditos kings Malditos hippies Y todas las chicas sabros congueras Cuando tú me besas con esa netreza Porque eres malicia con delicadeza Y ahí en mi canal DJ Sambo 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 Lupita DJ Sambo Esa noche activo Mojiqui Toda la fuerza letal de Miguel El más sabroso Miguel Martínez DJ Sambo 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 Si Ya llegó Yo soy El Yayo El que necesita un poco de gorila Venga para el Yayo Aquí vemos Mojiquis El borracho y el monil Aquí vemos Mojiquis DJ Sambo El más sabroso Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Óyelo Y le enseñes a mi boca Y dice Tu hogares favoritos Quiero contigo Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito El más sabroso Cuando tú me besas Con esa belleza Porque eres malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Es que esa belleza Es un ropa de cabeza Pero para montarla aquí Tengo la pieza El más sabroso Miguel Martínez Es otro rollo ¿Cómo quise? Está lluviendo Está llorando Son los characas Y los ríos tumbados Que están llegando Con el más sabroso Se está reportando El más sabroso Miguel Martínez Es otro rollo Se va el Ecuador Hoy Una ecuatoriana sabrosa Esta noche Vamos a continuar Bueno, pues amigos Vamos a seguir adelante Queremos mandar un saludo Para la famosa Morena La Morena Condor sabrosa Que parece que andaba perdida A la señorita Así que un saludo Especial a la famosa Morena La Condor sabrosa Vamos a continuar Queremos dedicar El siguiente tema Y vámonos Porque estamos grabando Este compacto Y ahora Vamos a dedicar Este tema Vamos a bailar Para toda la gente Que nos acompaña Directamente De Cholula Mi compadre Calucha Y todos los moicanos Esa noche Punquetita En las moicanitas De Cholula Su amor Alfredo Para Guero y Ángeles Vamos a dedicar Después de este tema Vamos a bailar Una gran clásica De la música Del mariachi Vamos a recordar Este tema De los mariachis Novos de Tecalitlán Esa cumbia Que se llama Y la amo Más dedicada Para mi güerita 13 de mayo Vamos a bailar Vamos a bailar Para que es un pequeño Ojeito Sexy se abrió con velas Y dice Para Fleximanía Para Caimito Para que es un pequeño Y los malditos hippies Para Susy Su pequeño es Yamilé Y Diego Con cumbia Y el marijaro Adicto a salmiller El más sabroso Y el marijaro El sonido de mis amores Piolín Su pequeño Arturín Perros del mal Sonido Samurai El más sabroso Siempre sonidos como hermanos Locos pero locos Ya nos recordamos Aquí vamos Aquí vamos En el marijaro Aquí vamos Aquí vamos Zona Sur El borracho Y el yayo Balborrego Lagrimita La banda mil amores Banda sabrosa ¿Cómo dice? Para mi rosita que les traigo Hasta Philadelphia Vamos a bailar Miguel Martínez Es otro rollo Ni con gallones ni escopetas A las ranas se les respeta Una maldición ranas de la noche El puerco y cigarra Para Cizarra El burro y el burra Chino en mi canalito El malilla Ese calamardo Vale el premio en el bruja Hasta la muerte El más sabroso Nombre sumo por grandeza A nosotros no nos interesa Malditos guerreros De San Luis Nacimos por naturaleza El cumini dos Bachata Mala Chilis Yogo Rata Timón Perico Siempre Samurai Vamos a bailar Ando Yomar Todos los primos del ocho Dania Venga para Marcos Banditos guipis Siempre con el Miguel Y separado de Necholula Aguero y Ángeles Mis peques sabrosos Servin y Jocelyn Paola Adictos al sabroso El más sabroso Pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí Patos Locos San Nicolás De los Ranchos Para el famoso Pepe Villarrufo El Botas Pablo David El 3 El 2 Carlos Omar Palacuqui El Pedorro Y todos los que faltaron El más sabroso San Nicolás De los Ranchos El Hueso 41 Y la Morena Condor sabrosa Una copa en la mano Un cigarro en la boca Viva toda la gran raza loca El Chine El Pancho El Chavo Y la Rana Dami Agüero Chato Monstruo Y todos los Panchitos Don Escuadrón Simón S Sonido Samurai El más sabroso Siempre la fuerza letal Aquí Bobo Jiquis Y los cuijes de Caleras El que necesita Del moco de Gorila Es el Yayo Samor La Flaquita Torres Alejandre Samor Esaú Mare Torre Y su chica Yeye Yair Samor Carol El Pizón Samor Yaya Samor Laura Villa Samo Samor Betty Rai Samor Yaque Borracho Ari Fabián Y Samor Estela Para Pablito Saranás Panchito Y Kiki Batachini Gárgola Para Kaori El Chaparrito El Cachete Chiclos Alfredo La Gremita La Gallina Para el Conejo Para Yona Para Lali Zerano Burliner Para Cris Violín Manesa De Chomu y Quiro Rosa Borrego Racona Morte Sierre Yayo Samor La Flaquita Torres Sierre Porque Mis Saludos No Quiero Que Se Ha Visto Solo Que Se Escuche En Tu Disco Esos Cholos La Familia De Nantica Pollo Y El Tollo El Chayote Bronda Beto Huichochuki Y Tocha La Banda Que Faltó El Más Sabroso Venga Venga Para La Hermosa Susi Y Jaimito Venga Para La Chica Samurai Malditos Hippies Va La Chica La Chica Disco Mis Amores Pantera Vamos a ver Ya Llegó Los Acompañe Rolando Para Rolando Y Su Pequeña Diana Malditos Hippies El Más Sabroso Ese Trave Y su hermano El Somer Allá en el Cielo Su nuevo novio El Huesos 41 Amor Amor El Más Sabroso Venga Venga Los Níos Sin Hogar Los Níos Sin Hogar Desde Puebla Llegaron Los Nes Plus César Güera Sonido Andariego Toda la gente De La María Miguel Martín Y dice Y con gallina Y escopetas Siembra a las ranas Se les respeta Malditas ranas Porque las van a tomar El maldito puerco El Pitucho Y el Choy Chimotín Y el Pitucho El Chino Y el Eder Va de calado El Güero El Monas Poco Rámano El Bremer El Bombo Parachio La Burra El Moncho El Calamardo El Vaquero El Yervas El Navarro El Bremer El Pipe El Chino Y el Drácula El Malhecho El Espagueti El Flamas Y el famoso Changoleón Con las ranas Y dice Hasta ahí Bueno pues hoy nos vamos a dedicar Las salsas de esas ricas Pero primero nos vamos a reventar Esta cumbia Una de las que nos están pidiendo Ya sabe Ya sabe mi niño Si usted quiere un tema Hágaselo saber aquí a Luba Para que lo complazcamos en un momento Estamos en la hora de la complacencia Si señor Amigos queremos dedicar esta rolita Y vamos a bailar Algo que hemos dedicado A todo lo largo y ancho De los hermosos estados Que hemos tenido la oportunidad De estar presentes Como el bello estado de Hidalgo Y su bella capital Pachuca Como el bello estado de México Y su bella capital Toluca Como el bello estado de Puebla Y su bella capital Puebla El estado de Tlaxcala Y todos sus lindos lugares Huamantla Xalosto Su bella capital Tlaxcala Tlaxcala Si señor Vamos a ver a con sabor Y para la linda tierra de Veracruz Y su puerto Jarocho La gente de Guerrerense La gente de Guerrero Que vamos a estar al rato Allá nos vemos Todo confirmado Sonido Machacas Sonido Samurai Y los Juniors Cumbia Allá nos vemos En la parte de Guerrero Que se llama Tlaxcala Quisina para Guerrero Adelante de Tlapita la Bella Allá nos vemos al rato Vamos a bailar con sabor Que sale bonita Miguel Martínez Saludos Cumbia Video filmaciones Kennedy Yeah, 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 yeah Vamos a ver a escúchala Venga la cumbia Del borrachón Un cumbia Vamos a complacerla Miguel Martínez Vamos a bailar Cumbia El más sabroso Como le gusta a la chica disco Venga ese sabor Quisina la boca Quisina la boca ¡Bárbaro! 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 ¡Eres bárbaro, Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Eres amor! ¡Bárbaro! ¡Rolando Yelica! ¡La Pequeña Diana! ¡Ahí! ¡Y ahí va la hermosa Lupita Samurai! ¡La Bella! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abres mi cielo Me tiro en el... ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Porque vengo sabrosón! Y me acuesto en la cocina No tengo almohada ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Mueve la cadera ya! ¡Ahora! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Un saludo desde la capital de Puebla! ¡A todos San Luis Potosí! ¡Glion Guanajuato! ¡¿Cómo dices? ¡El más sabroso! ¡Ahora, sabroso! ¡Escúchalo! ¡Lambores! ¡Yep! 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 ¡Uy! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Venga ese sabor! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡El borrachón! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo! ¡Cuncu, cuncu, cuncu, cuncu 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 cumbia! ¡Ahora el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡CUcu, gucu, guc, 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 guc Genesis! ¡Co, guc, guc, gu Пока! Vista la cumbia! ¡Ahora el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viste! ¡Ahora elon assigned! No somos buenos y malos Somos las ranas de San Pedro y de Sena Nacualpan Ya llegamos Desde Nacualpan, Oaxaco Popo el burro, el bellezo Chaco León, el loco El más sabroso Muchas gracias queridos, vamos a venir Ya celebran que estamos aquí Toda la banda de Santo Domingo A Toya Tempa Toda la raza loca No pido chela, mucho menos Un trago de popo Solo pido este saludo para mi gran amor Ver de parte de Ray Mix Con todo su gran amor No puede faltar el duende Y su grandísimo amorcito El más sabroso Para dar a vuestro manía la pequeña Nantali Hueso 41, hueso azul 26, 27 28, 71 107, 55, 48 El papacitos de la cumbia El trago El más sabroso Mueve la cadera Y la plaquita Amor, amor Activo Monquiquis Mueve la cadera DJ Zappos Amor Lupita Mueve la cadera Su hermano el pistón Hoy Ah no, perdón Su amor Betty El más sabroso DJ Zappos Amor Betty El borracho Aquí vamos Monquiquis Ya llegó la famosa Bubulubuena Su amor es Llovas Va la banda mil amores Adictos al Miguel El más sabroso Miguel Martínez El más sabroso Y los dos Vamos a bailar Miguel Martínez Es otro rollo Cucumia Gracias a la respuesta y la dedicación Dele Sancho Con sabroso Disfruta el sonido de mi pasión Samurai de corazón La famosa Buena 13 de mayo Y el licenciado Daniel López Díaz Con el tema del pirobo Para el oso sabroso Como le gusta esa rola El solín y el maíz Chiquilín Y locudas de la libertad El más sabroso Mueve la puerta Porque vengo borracho Ya llegó la llevo Mi sabor el arroyo Para la florería Monse Y sus inalcanzables Que sabrosito Santa Isabel presente Siempre con el Miguel Y me acuesto en la cocina Tengo almohada Mi amor Estamos en la esquina Fumando botas Vimos su señal Ya se dejó en toda la flota Activo rol Y rock and roll La barra y la belleza Van el chiquen El maury libros Son, son, son El músico Van el picho El manteo El guany Somos Rossi El más sabroso El más sabroso Mueve la cadera aquí Mueve la cadera allá Mueve la cadera aquí Mueve la cadera allá Banda historiadora Malditos guerreros San Luis Cúper de dos Machete y bala Chilinski El pumburi Vale, timones, chimones, locos y el perico El rata y el monja El chugui y el lobo Hoy y siempre El más sabroso Irba Van con amor Su pequeña Alison De parte de Javier Más conocido como el Jaivas San Pedro Yacuitalpa Vale, cocholino Y sabor la choina Para güero y ángeles Maribel Landia Para que lucha Y Santi El más sabroso Vale, Jaivas Para papi María San Pedro Yacuitalpa Once aniversario El más sabroso Saludos para todos El artículo 25 Siempre estamos apoyando El Ronas Buma, Duende, Flaco, Rey Y el Mix, El Morro Y toda la banda que faltó El más sabroso Como dicen Caimito y Susi Su pequeño Camilet y Diego Yelman y Carol Chicharrín Y Tania Que hoy Adriana Sexis abrojongueras Lexis y un maldito simi Oye El más sabroso Son estos que se llaman Los Chalacas Desde Filadelfia El sonido sabor del barrio Que vengo borrachón Para la famosa Ferchel, Mamayrani Para las chiquitas de sabor El famoso Juan Carlos Hueso 28 Meque Vinny Para Martín y Mari Que vengo Para Gustavo Ernesto Vianey Miguel Hueso 26, 27 Siempre adictos a ti El más sabroso Para el pibe El río Loco Del sabor Arburos Y el sonido Para Fanny Mueve la cadera aquí Mueve la cadera aquí Mueve la cadera aquí Desde el cielo Que hay un pañuelo Rojo en nuestro barrio Que decía Una que torce Malditos ranas De la noche y en el día El puerco y el burra Burro breve Máquez calamardo Para la cigarra Esas ranas Hasta la muerte Esa noche Bueno pues ya llegó La famosa y hermosa Pupulubuena Y su amor es Llovas La banda Mil Amores Seguidora ya del Miguel Claro que sí De hace muchos años Esa noche La banda Mil Amores Bueno pues seguimos Adelante mis niños Vamos a continuar Saludos para la famosa China de Atlixco Samurái Y los Crazy Gasper San Juan de Jaluca El famoso negro Ahora el saludo Fuerza letal Activo Moquiquis Del que necesitan Del moco de gorila El yayo borracho Pablito Thor Y su chica Yeye Para Ray Es amor Ya que diga Es amor 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 Para Munir Cris Para cachetes Es chaparro Es amor Es amor Es estela La gremita Es amor Carol Caori Alfredo Para Kiki Coco Conejo Blin Panchito Para Yael Quiroz Adanás Gary Rosa Dulce Para Chiclo Arracona Gallina Chiapas Violín Vanessa Patachín Árgola Para Miguel Ardilla Gatos Indie Bienvenidos Soy Mi Niños Presentes En el 11 Aniversario De La Papi Manía Bienvenidos Al Imperio Del Imperio Hasta la Bienvenida Y también El saludo Porque Salimos De Tejoluyocan Con una ilusión Reportarle al Miguelón Escuchar una canción Amarte en silencio Dice Para El Omar 48 Todos los chicos Winner Jesse Rolas Pancho Sandy Fanto Que no lo dejaron Venir Para Guasomanía 41 45 47 48 49 50 Que se escuche El Miguelazo Para toda la banda De la Guasomanía Miguel Martínez Estábamos en la esquina Fumando Vota Vimos tu señal Se dejó caer Toda la bandota Las malitas ranas De la noche El Babas El Navarro El Malecho El Puercol La Pipi El Burra El Bellaco El Hierbas Dice Dios Conmigo Yo con él Dios Por delante Yo detrás de él Matos Locos San Nicolás De los Ranchos Ya se reportaron El Botas El Billy El Matarra Y el Julio El Paulino El Omar Carlos Pablo Y toda la demás banda Que está presente hoy Vamos a bailar Ahora dedicamos Este tema Sé que mañana Escucharás Esta canción Porque es una rola Ecuatoriana Que quiero dedicar Con todo el sabor Y el corazón A la gente Con el sentimiento De la música cumbia Arrepentido Arrepentido de mi corazón Esa noche Vamos a bailar Una ecuatoriana Sé que mañana Escucharás Esta canción Vamos a bailar Escúchala Báilala Arrepentido de mi corazón Venga la guitarra Arrepentido de mi corazón El más sabroso En el Ecuador Sé que mañana Escucharás Esta canción Me salió del alma Y del corazón Venga salud Para Un millón De cuáles Díguez Aposamente Para el Chayo Y la plaquita Torres Activo Monquiqui Va la fuerza letal Esta ya no es casa Si no tengo Encerró la paradilla Esamos amor Betty Su gran episodio Es amor Activo Zona Sur Activo Monquiqui Estás pronto Va la chica disco Y su amor Es pantera No quiero respirar Y como dice No quiero pensar No quiero hablar No quiero respirar Hoy me quedaré Hasta el amanecer Esperándote Para Marcos Para Víctor Me quedaré Hasta el amanecer Para César Para Chesma Y los malditos hippies Y tú fue Sandy Para Jaimito y Susi Chicharrín y Tania Manditos hippies Para Rolando y su pequeña Diana Allá en Trescaracico Somos y seremos niños malos Siempre representaremos Papi Chula Triste Para Sputti Para Sputti Para La Juera 13 de Mayo Y la banda de Nealtica El más sabroso El más sabroso Para El Eri Y los primos del 8 Para Fanny De la Miguel Hidalgo Solo con sentimiento De Ecuador El más sabroso Para Carlos Una caguama Para el calor Una caguama Para el propio toque de marihuana Malditos guerreros De San Luis Mejor de la República Mexicana Comen y dos bachata Vale Chilis Que el vale Búmuri El ojo sin rata Vale Chucky Hoy y siempre Miguel Martín Vale Piolí Y los perros del mar Vale Publijaivas Siempre con el Miguel Oye que sabor Escúchalo Al salir de mi casa Le pido a la vejecita Que ilumine mi camino Seguirá el sabroso Y mi destino Vale el bule El rojo El bandera Vale Juanito Y el abuelo Vale Barrabás El robo El Shakira Vale Piolí Y su esposa El pequeño Arturín Adictos al Miguel El más sabroso Bando unidas Con la vendida Ya no hay salida Que Dios nos cuida La banda Mis amores El ente es el imperio Vengues de la Ciénaga Para ello va Somor Bubú Para el chino El Pepe Piolí Leo y Marcos El bala Marcelo Para Gaitán Somor Gaby Val Moreno Somor Rossi Para la güera Jessy La banda Mis amores Ya se reporta El enano De Miravalle Aquí vamos Quiquis Borros de la María Para Quiquín Robonines De Chonaca El borracho Enano Sapo Somor Betty Su canal de piso Respira El más sabroso Para el hueso 41 Un ayuno El mamacito De la cumbia Y su novio El Trave Un amor El más sabroso Ahí está la bella Sabra y Conguera La bella Lupita Y su amor El Gúmer Dos flagocitos Plus Para el gorilita Y todos los guajacos Esta ya no es casa Si no tengo No quiero vivir Todos los budas Camarita Martínez Tengo tu pelo Huerros yágenes Inseparables De Cholula Patos Gaspe De Peñaco Trascana Miguel Martínez No quiero vivir Si ya no Tengo tu pelo Y toda la papi Manía Para la beba Para beba Tita y Andrea Las hijas De la señora Brau Las hermosas hijas De la señora Brau La música Mi pasión Colombia Mi corazón Con una de color La sabuesana Curramela La famosa Güera Tres de Mayo El Piyín Luguin En el Chilo Zona Azul Dillo Zapatazate Tela Chiquimarco Teatlisco Para ver Sur Y Rayito de la Libertad Y él es a tu sabor El más sabroso Para el caluche Nayeli Amor, amor Hermanas Veneto Y los moiganos De Cholula Enrique y Eduardo Fesegando el once aniversario La realización Número una De San Peter Yacuayra Siguiendo la huella De El más sabroso Van a llegar Van a llegar a los Deles Plus César, Dalo, Hugo Y Sonido Andariego Sonido Andariego Esta ya no es casa Si no tengo tu calor Para el Chucky No quiero vivir Si ya no tengo Tolo Cholos La gran familia No quiero pensar No quiero hablar Ya No quiero respirar Y dice No quiero pensar Ya No quiero hablar Ya Quiero respirar Hoy me quedaré Más que el amanecer No quiero hablar Y tampoco gelatina Solo quiero mis saludos Desde la mejor cabina Y yo malote Papi chulo Viste Spooky Loco Toro Mal bebé Cholo Niño Moctezuma Vale Slef Slef Vale Púrpuras Niño Malotes ¿Cómo dices? Se va Se va Se va Ya se va Miguel Martínez Es Ojo Coño Sale el Ecuador Sale mi día Estamos complaciendo Las rolas Que nos están pidiendo No podemos dejarle Uno de los temas Linos y hermosos De Colombia Para mi gran amigo La güera 3 de mayo Con licenciado Javier López Díaz Miguel Martínez El oso sabroso Y la güerita 3 de mayo Escucha La red De 6 a las 10 5 radio Y sonido Samurái Bueno pues amigos Vamos a complacer La zambuesana Currambera Como le gusta El ritmo de color A mi compadre La güera De calera Salimos a Cholula Llegamos Y corregirlas De calera Donde quiera Te apoyamos Para el agrimir Es amor Drake Activo Moquiquis Borracho Patachín Árgola DJ Samos Amor Betty La hermosa Caprichosa Y la hermosa Alexita Activo Moquiquis Ahora para saludar Dice Unas rosas De marchito Casio Se derrumba El placazo Dios sin amor Me lo llevo Hasta la tumba Para el maldito Puga Para el famoso Tomodita Spike Frijol Frijol Satán Fantasma Carlos El maldito Abono El cuichi Para el cuichi Y el cucho Y todos los que faltaron Sonido Samurai Miguel Martínez Esta noche La hermosa Tania Usa la especialmente Para sus pequeños Luis Su pequeña Wendy Y su papá Chicharrín Usa la especial A la pequeña Wendy Esta noche Para el pequeño Luis Y su mami Tania Vamos a bailar Con sabor Ese tema De la Zambuesana Currambera Para mi compadre La güera 13 de mayo Tenga el sabor De color De mi corazón Vamos a bailar Guepaje 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 Y curramba Miguel Martínez Y de nuevo Curramba Sáquen los obreros Colombianos Una cumbia Pa' gozar Miguel Martínez Es otro rollo Sáquen los tambores Colombianos El más sabroso Miguel Martínez Vamos a bailar Dice la cumbia Guepaje Guepaje Sambuesana Currambera Guepaje Guepaje Y de nuevo Curramba Vamos a ver La neta Si Vaya 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 La güera 13 de mayo Y la banda De Nardigas Si señor Venga Para la chavita De la México 83 Sabroso Bien 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 Patos de la Roma Chica Disco Zamora Preciosa Kiwi Bolibos Paulita Lupita Raúl Pequeña Sandy Zamor Mario Vianegi Marcos Y Henry Vaya Vaya La cumbia Sábe Cumbia Para gozar El Borracho Sigo Yair Deputando Con el Miguelón Activo Moquiquis Villesamos Amor Betty El Tizón Amor Jazz Yayo Borrego Kaori No hay Negrivita Yoba Zamor El Bubu Van a Milamores Contece del Borracho El Increíble Sonido Samurá Un saludo A Santa Luca Para el Pocaluz El Borrito Zamor Liz Venga Para Marquitos Desamarado Forever Borritos Cano 29 Pancho Locos El Chore El Celargo Allento Luca Almoloya De Juárez Vamos a bailar Para malditas Aijadas Las malditas Ranas De la noche Gran familia El Fuego Navarro El Burche El Malecho El Vaquero 100% RNS Montiego Samurai Esta cumbia Una 14 Paño Rojo La Malilla Y el Pabas Esta cumbia Es de Pabas Sabrosita Pa' bailar Sabrosita Pa' gozar Sabrosita Pa' bailar Sabrosita Pa' gozar Cayona Cayona Escoveta La activa Se le atraviesa El Gano Buenas El Chino El Lugo El Dani 100% Activo El Increíble Sonido Samurai Es amor Ya llegaron Los Denes Plus Para los cumbian Llanito Yugo Y César Denes Plus Vamos a bailar Es amor Escúchala Hoy Y de nuevo Curramba Sala la música De color De Colombia Ranas para el pamba Y el marrano Después del drogado Hasta Juan Clamorelo El Increíble Sonido Samurai Siempre con el sonido De mis amores Para el Censín Y Remedios Su papel famoso Calucha Los moicanos De Cholula El más sabroso Para Eleni Y los primos Del Ocho Chavo Ocho Pero saludos Especialmente Para Adri Para Tania Para Susi Para Karol Sexy Samoriconjera Y Lupita Van Lupita La bella Samoriconjera El Increíble Sonido Samurai Sexy Fantasmera Guacala Vamos a ver Como dice Es un gusto De ser de Puebla Pero un orgullo Calpan de parte Del oso Toda sabroso Suave El más sabroso Es el hueso 28 Samor Y Andey Hueso 41 26 Hueso 27 28 Hueso 1 El hueso 55 Vamos a ver Vale Yayo Y su plaquita Torres Activo Moquiquis La fuerza Le da El más sabroso Yo quiero bailar Con la sexy Samoriconjera Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esta cumbia Esta cumbia Tan pues sana Que es mi cumbia Colombiana Esta cumbia Tan pues sana Que es mi cumbia Colombia Oye la abuela Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Sabrosita pa' bailar Sabrosita pa' gozar Porque rompemos frotadas México La unión americana Cuantos locos San Nicolás De los ranchos El famoso Botas Billy Yomar Carlos Germán Pablo y Pepe ¡Oye! El increíble Sonido Samurai De Nantica De Nantica salimos Cholos de la familia Así nos llamamos Juan Miguel Martínez Nos reportamos Cholos de la familia mexicana Vale que así nos llamamos Un diambero Aniversario Sonido Carrusel Julio Chuk y Pollo Van el Choyote Van el Coyote Y la Sella Y Abril El increíble Sonido Samurai Y los malos De la familia Vamos a bailar Qué bonito Lo baila la banda El más sabroso Sabes El increíble Sonido Samurai Es otro rollo No puedo negar Mi color San Mayú Que teñocito del barrio Guapa ya Guapa ya Guapa ya Díguez Amos Amor Betty Su general El Pistón Aquí como Quiquis La Fuerza Letal Y yo Vase Esa noche Mis amigos Qué bonita Rola para ti La Güera 13 de Mayo Y el licenciado Javier López Díaz Cinco Radio Cumbia Cumbia La publicidad Ni paga nada Los cabrones Bueno mis amigos Vamos a complacer El tema del piropo Otra de las rolas Que nos están pidiendo Y que vamos a dedicar Ya puede usted pasar Por su compacto Esta noche Gracias por ver el video Yo Gracias.